hola chicos aquí estamos una vez más con un vídeo en el cual les voy a enseñar una herramienta muy práctica para cuando estás leyendo un documento y es la herramienta de lectura sabías eso que word te puede leer tu documento miren déjame se los muestro cómo funciona te pones al inicio del documento en este caso aquí estamos damos un clic derecho elegimos lectura en voz alta y automáticamente una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto entonces word te empieza a leer en esta parte de acá puedes escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se entonces de esta forma documento un aspecto profesional word te lee tu documento sin necesidad de que tú estés ahí espero que te haya gustado este esta herramienta nos vemos la próxima saluditos cuídense mucho bye bye